Y hola chicos, les voy a enseñar un buen video Y les voy a enseñar como limpiar tu dispositivo o tablet Realmente fácil Comencemos Bueno, lo primero que queremos que hace es irnos a la Play Store Y escribimos lo que queremos que escribir Que le han... Ya voy a expresar chicos Y nos va a aparecer este primero Entonces le damos al primero Creo que es el que está instalado Más rápido Le damos a este que está aquí Porque esto está actualizado y ya está viejo Bueno, lo voy a actualizar Bueno, le damos a instalar Y es que esperar que se... Y le damos a abrir Le damos a abrir Bueno, aquí me están viendo que tengo algo Entonces podemos ver Que necesito limpiar y acelerar Bueno, nos vamos a... Teclean Vamos a teclean Y le damos a escanear Si quieres escanear Pero yo voy a limpiar Entonces le damos a limpiar Y entonces esperamos a que se cargue esto Y los archivos que están ahí Bueno, borré los archivos que tenía Bueno, le damos a limpiar Limpiamos Y después Queda hasta cero Esto es anuncio, ¿verdad? Si, esto es anuncio Ya, y entonces Ahora voy a... Para acelerar Queremos quedarnos aquí A donde está este cohete Este cohete Este cohete Y después esperamos Esperamos a que llegue hasta acá Bueno, no Y entonces Le damos a borrar todo Bueno Pues acelerar las aplicaciones Ya la puse al otro pantalón Porque se me caen los pantalones Este, como ya no te digo yo Y entonces Ya la puse a esa dos días Y ahí seguí Desde ahí Y entonces así ya limpie Mi tablet Mi tableta Y ahora quedo hasta aquí Y entonces así puedo limpiar mi tableta Y para ahí Y eso es todo, chicos Que les haya gustado el video Chao